Y tenga su residencia permanente por su hijo con discapacidad. Después de muchos años y sacrificios, el señor Mauricio recibió hoy su tarjeta de residencia permanente. Nos sentimos muy contentos, muy a gusto, más que nada por ellos, por los muchachos. Esto gracias a una medida denominada cancelación de deportación, que permite la legalización de personas con familiares con ciertas discapacidades. Los requisitos son los siguientes, no deportaciones previas, haber estado aquí continuadamente por los últimos 10 años. Pero uno de los requisitos más importantes es... Tener un hijo o hija ciudadana menos de 21 años, o cónyuge ciudadano, o papás residentes o ciudadanos que están enfermos y necesitan de tu cuidado por el resto de la vida. En el caso de Mauricio, dos de sus hijos, nacidos en los Estados Unidos, tienen autismo severo. El autismo severo es cuando los niños realmente ya no pueden realmente ser independientes, sino que ellos sí dependen de prácticamente para todo. Son varias las enfermedades o condiciones médicas con las cuales se puede calificar. Parálisis cerebral, retraso, síndrome de Down, autismo severo. También otras enfermedades graves como por ejemplo cáncer. En el caso de los menores, el trámite debe terminarse antes de que el niño cumpla los 21 años de edad. El alivio se obtiene solamente en la Corte de Inmigración. Según el abogado Alex Galvez, el gobierno de los Estados Unidos solamente expide 4 mil de este tipo de visas cada año. Pero mientras el solicitante espera, puede tener permiso de trabajo. Ahora siendo residente permanente, Mauricio está más tranquilo de que él y su esposa podrán cuidar de sus hijos. Claro, sí, porque ya no está uno con el Jesús de que te van a... te van a deportar, ¿no? En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión. Gracias por ver el video.